¡Volvemos para despedirnos con los goles del partido! Omar Pérez para Arias Salió lejos y mal Herrera Dio rebote Carrán Se lo aprovechó el ex atacante del Flamengo Y de Estrella Roja de Belgrado Cristian Martínez Borja a los 15 minutos se ponía en ventaja Santa Fe de Bogotá al equipo visitante El de Wilson Gutiérrez Muy buena acción, una de las más profundas que tuvo el zurdo Arias Pasando al ataque Pero en el complemento, Ariel Y justo en el momento que la verdad pasaba Como si estás haciendo el relato Llegó el empate de Real Garcila Sí señor, el centro Muy buen caballazo de Bogado Le gana la posición a Valdés Arquea el cuerpo, la pone arriba Nada que hacer para Camilo Vargas Golazo de la figura del partido de Paraguayo Bogado